Bueno, se lo saca, por supuesto, del lugar, no sé, vamos a dar cuenta que ocurrió en un ambiente cerrado, un familiar se da cuenta, lo saca del baño donde puso a quemar alcohol, pone de boca para calufacionar, lo saca, lo tiene que sacar afuera de la casa, abrir todas las ventanas, se pone a llamar a urgencias, por supuesto, el tratamiento es oxígeno a una presión elevada, ¿por qué? Porque el monóxido de carbono va a competir con el oxígeno por ocupar la hemoglobina de los glóbulos rojos, los glóbulos rojos se lo encargan, ¿no es cierto?, de llevar el oxígeno. Bueno, el monóxido de carbono tiene mayor afinidad por la hemoglobina, entonces se fija más fuertemente que el oxígeno, entonces ahora tienes que ir dando oxígeno a ese paciente para que vaya lavando progresivamente, varias horas, la concentración del monóxido de carbono que tiene la hemoglobina. Una de las mediciones que se hace, digamos, en la persona sospechosa de estar intoxicado con monóxido de carbono es medir la carboxyhemoglobina que hay, ¿sí?, en la sangre. Y a veces, por ejemplo, los niños son mucho más susceptibles todavía de intoxicarse. En Córdoba existe ya una cámara hiperbárica que se llama, tiene mucha presión y que ayuda a lavar mucho más rápido el monóxido de carbono. Doctor, bueno, ha quedado más que claro, como para que la gente tenga cuidado y en estos tiempos de calefaccionarse, por lo menos tener las precauciones que nos faltan, ¿no? Claro, tener una ventana, ¿viste?, semiabierta, bueno, airear el ambiente. O sea, formas de calefacción, no sé, el ambiente a veces es difícil, pero, bueno, también tienes formas de calentarte, por ejemplo, con una bolsa de agua, un ladrillo caliente, ¿no es cierto?, envuelto en una manta. Hay formas, digamos, de conseguir un poco de calor no corriendo tanto riesgo.